Hola amigos de Codiario, ¿cómo están el día de hoy? Les saludo con muchísimo gusto. Soy Karina de León, consultora de imagen y relacionista pública. Hoy quiero compartir contigo el tema, la belleza del Mindfulness. El Mindfulness es algo que se está practicando en los últimos tiempos acá en el occidente, pero su origen es oriental. Si tú ya lo practicas, continúa con él. Y si no sabes sobre este tema, investiga un poquito más. Ahora te comparto algo que quizá despierte o estimule esta necesidad de saber y aprender de él. El Mindfulness es una técnica que nos invita a vivir en el aquí y el ahora, a hacer lo mejor que se pueda desde nuestras circunstancias, desde nuestras capacidades, la actitud, que es parte elemental, y también desde nuestros elementos muy personales, físicos, mentales y espirituales. El Mindfulness es un todo, es el que nos conecta con todos los recursos internos y externos. Esta práctica milenaria nos invita a hacer todo con conciencia, desde el pensamiento, el sentimiento, la acción, la relación, los productos, los proyectos, esas cosas que hacemos de una manera muy metódica ya últimamente, o muy fría, muy alejada del tema humano. El Mindfulness nos conecta con esta parte que es necesaria rescatar, tu lado humano, tu desarrollo personal, siempre enfocándonos en lo que hay y qué se puede hacer con lo que hay. No con el desapego del si yo tuviera, si a lo mejor mañana pasa, sino hacer lo mejor que se pueda con lo que hay y con lo que es tuyo. Y también siempre teniendo los ojos puestos hacia qué dirección quieres llevar esos pasos, paso a paso, ir avanzando hacia esa meta. Te invito para que investigues un poco más del tema y sepas que me puedes encontrar en redes sociales como CarinaDeLeón o punto o en agencia VITES, asesor de imagen y relaciones públicas. Nos vemos pronto, amigos de Codiario, y espero que este tema te ayude y trascienda en tu vida.